Estuve enamorada de Zach durante el instituto, incluso antes de saber qué era enamorarse. Éramos amigos cercanos en la secundaria, luego nos separamos a medida que pasaban los años, pero siempre nos mantuvimos cerca. Cuando pasábamos por el pasillo, saludábamos y volvíamos a nuestra conversación de amigos. Sin embargo, todo este tiempo he estado locamente enamorada de él. Cada vez que lo veo con otra chica me siento rara del estómago. Desearía que me mirara como miran las demás, pero hasta ahora nada de eso había sucedido, hasta un día fatídico. Todos mis amigos saben que haría cualquier cosa por Zach y continuamente se burlan de mí y de mi enamoramiento. La última vez estábamos en la fiesta de cumpleaños de Hannah, jugando a verdad o a reto, en el sótano de ella. Las seis personas que estábamos hacíamos desafíos tontos, como levantarse y correr, ladrar como un perro o beber una lata de Coca-Cola tan rápido como sea. Pero cuando llegó mi turno, Hannah fue la que me preguntó, ¿verdad o reto? Elegí reto para no ser una cobarde delante de mis amigos. Hannah ni siquiera se detuvo a pensar y dijo, Te reto a robar la ropa interior de Zach de su taquilla el lunes cuando esté en el entrenamiento de fútbol. Tenía un brillo en los ojos, sabía que estaba atrapada en su mirada. Mi cara se puso roja y dije, no creo que esto vaya a suceder. Todos en la sala me dijeron que tenía que hacerlo. Estaban todos con los ojos abiertos y dije, de ninguna manera, no lo haré. Además, tengo práctica de baile cuando él está en el entrenamiento de fútbol, así que no puedo hacerlo. Intenta otra cosa. Hannah me retó a saltarme la práctica de baile y robar la ropa interior. Suspiré. ¿Qué voy a hacer con su ropa interior sucia? Dije. Una de mis amigas dijo que se acurrucaría con ellos. La otra dijo que los vendería por eBay. Eran un poco raras. Obviamente no fueron de ninguna ayuda. Está bien, está bien, lo haré. Pero espero no arrepentirme de esto. Si me arrepiento, tú te arrepentirás aún más. Le dije a Hannah. Y luego pasamos el resto de la noche ideando el plan. Después de una noche de sudores fríos y sin dormir, era lunes por la mañana, día de la ropa interior. Toda la noche pensé en cómo acobardarme, pero sabía que no iba a suceder. Si no fuera a la escuela, Hannah vendría a mi casa y me arrastraría por la oreja. Si fingiera que los había robado, ella los sabría. No sé cómo. Pero lo sabría. Hannah no me dejaría vivir si renunciaba al desafío. Habíamos estado jugando a verdad o a reto como grupo durante diez años, y nadie se había acobardado desde sexto curso. Esa noche desafiamos a nuestra amiga Berbeli a saltar desnuda en la piscina del director. Nos escabullimos a la casa a medianoche, corrimos hacia su patio trasero y ella estaba a punto de quitarse la ropa para saltar cuando el perro del director salió ladrando de su caseta. Nos sorprende que no hayamos muerto esa noche. Entonces técnicamente no se atrevió, pero desde entonces todos han estado haciendo el desafío. Es como una regla ahora. De todos modos, pasé la mayor parte de ese día en la escuela tratando de vigilar a Zack. No quería que nadie le dijera que iba a entrar a escondidas en su taquilla. Como les gusta burlarse de mí, tuve la sensación de que tratarían de engañarlo para que se encontrara conmigo allí. Así que me aseguré de que nadie realmente hablara con él desde mi grupo. Zack era famoso, tenía muchos amigos diferentes. Una de las animadoras estuvo charlando con él durante todo nuestro tiempo de almuerzo. Uno de los deportistas le estaba enseñando cómo lanzar durante la clase de gimnasia. Y el genio de los ordenadores hizo que Zack le mostrara cómo desarrollar una parte de su trabajo en robótica en nuestra clase de electrónica. Simplemente los conocía a todos y a todos les caía bien. Tal vez por eso me gustaba. Después de la escuela, generalmente voy a clases de baile los lunas de 3 a 5. Pero hoy iba a ir mal. Odiaba hacerlo porque bailar era una de las pequeñas formas en que podía dejar salir mis frustraciones. Sin embargo, un desafío es un desafío. El entrenamiento de fútbol comenzaba a las 3. Así que sabía que los chicos saldrían del vestuario pronto. Esperé junto a la escalera fuera de la vista hasta que el último chico salió al campo. Me metí en los vestuarios. Olía a zapatos viejos y a mofeta allí. No había nada que oliese a limpio. Las taquillas de todos se veían iguales, repletas de pantalones y camisetas de diferentes colores. Memoricé la que llevaba Zack para que mi búsqueda fuera más fácil. Y después de escanear durante unos minutos, me encontré con la suya, al final del último pasillo. Estaba horgando en su ropa cuando escuché a alguien silbando por las escaleras. Si me atrapaban aquí, estaría en problemas. Necesitaba esconderme, pero no había dónde ir. Estaba parada al lado de la pared. La única salida era es que voy a irse por donde entrara la persona. Mi única opción era entrar en la taquilla y rezar. Tan pronto como cerré la puerta, Zack asomó la cabeza por la esquina. Comencé a sudar. Él no podía verme a través de la puerta del casillero, pero yo podía verlo perfectamente. Y no puedo creer lo que pasó después. Zack se sentó en el banco frente a su taquilla. Contuve el aliento cuando la animadora con la que estaba almorzando entró en el vestuario. Sé lo que estás pensando, pero no. No estaban allí para una reunión romántica. No lo creo. En cambio, Zack tenía dinero en la mano y se lo dio a la animadora. Ella buscó en su mochila y le dio un paquete de papeles. Pero ni siquiera es lo más extraño que sucedió. Poco después, el deportista que estaba enseñando a jugar a baloncesto estaba allí y Zack también le dio dinero. Desde mi punto de vista, parecía que le dio al chico una pila de billetes de 100. Persona tras persona entró en el vestuario y cada uno de ellos intercambió dinero u objetos entre ellos. Lo más loco fue que nadie dijo una palabra. Pensé que las cosas estaban calmando e iba a salir de esa taquilla pronto. Me estaban dando calambres y realmente tenía que orinar. Fue entonces cuando el entrenador de fútbol llegó a la vuelta de la esquina. Zack se acercó a él y le dijo algo. Hola, entrenador. Intercambiaron amables comentarios y luego el entrenador sacó un papel de su bolsillo trasero. Está bien, así es como te fue hoy. El periódico mostraba logros, tiempos y puntos que Zack anotó durante el entrenamiento, justo antes de que entrara yo al vestuario. Impresionante, gracias hombre, dijo Zack y cogió el montón de dinero que la mano tenía. Ambos salieron del vestuario y esta fue finalmente mi oportunidad para escapar. Salí de la taquilla y estiré el cuerpo. Miré mi reloj. ¡Había estado dentro dos horas! Estaba a punto de salir del vestuario de punta en punta con las manos exprimiendo la ropa interior de Zack. Cuando nada y menos, el mismo Zack dobló la esquina. Él me dijo. Hola Claudia, ¿qué está pasando? Se veía súper confundido. No lo culpo. Nunca había estado aquí. Así que le dije. ¡Sorpresa! Levantando mis manos, sosteniendo su ropa interior. Él parpadeó, claramente asustado y sin palabras. Traté de ocultar la ropa, pero fue inútil. ¿Qué haces con mis boxers? Preguntó Zack con las cejas arqueadas. Podría preguntarte qué haces entregando miles de dólares a las personas, especialmente a tu entrenador de fútbol, o podríamos alejarnos el uno del otro y fingir que esto no ha pasado. Le dije eso y su rostro se quedó en blanco. ¿Has visto eso? Preguntó. Y ahí le dije. Te diré por qué estuve aquí, si me dices por qué todas esas personas te estaban aceptando dinero. ¡De ninguna manera! Lo dijo tratando de quitarme la ropa interior de mis manos. ¿Estás en una mafia o algo así? Pregunté quitándole las prendas íntimas. Le llevó un poco, pero finalmente cedió. Y sabía que no iba a salir de esto sin ningún tipo de respuesta. Fue entonces cuando me dijo que les pagaba a todos para que hicieran cosas por él. La animadora hace su tarea de inglés. Escribe todos sus ensayos y le da las respuestas de los exámenes. Le paga mil dólares por semana, que recibe de su padre rico. El deportista le enseña a jugar baloncesto por 200 dólares a la semana. Todo esto me dejó incrédula. Me contó que le pagaba al entrenador mil dólares por semana para fingir que era una estrella del fútbol. Zack tenía 40 premios, innumerables certificados y una beca para la universidad. Y nunca había pisado un campo de fútbol. Sus tacos cuelgan en su taquilla y nunca han tocado barro. Me preguntaba por qué su taquilla no olía tan mal como el resto. —¡No puedes contarle a nadie esto! —dijo, poniendo su mano sobre mi rodilla. —¿Por qué no? ¿No es esto una extorsión? —pensé dentro de mí. —¿Por qué me arruinaría? —gritó. —Bueno, si quieres que me calle, entonces será mejor que me ofrezcas algún tipo de trato. No creo que él esperara que esas palabras salieran de mi boca. —Lo que quieras, ¿mil dólares a la semana? —¿Un coche? —¿Qué? Mis padres ni siquiera lo notarán. —Respondí, tu dinero suena bien, pero eso no es lo que quiero. Quiero que salgas conmigo, que seas mi novio. Respondió, ¿te das cuenta de que estás sosteniendo mi ropa interior y que has estado escondida en mi taquilla? Asentí sabiendo muy bien que sonaba muy cringe. —Está bien —dije de pie. —Supongo que me iré ahora. Hablaré con el director antes de salir de la escuela, así que será mejor que le atrape cuando salga. Zack agarró mi brazo y apretó. —¡No puedes, por favor! Mis padres me repudiarían. Me trajo para darme un beso y sentí fuegos artificiales. No sé si él sintió lo mismo, pero honestamente no me importó, porque conseguí el chico que quería y pude mantener su ropa interior como recuerdo. Mis amigos no entienden cómo un desafío tan tonto pudiera lograr terminar con el novio de mis sueños. Y nunca les diría que todo este motivo fue para mantener a Zack fuera de la cárcel. Cuanto más pasábamos el rato Zack y yo, parecía que en realidad le gustaba. Sigue preguntándome si prefiere el dinero, y por supuesto dije que no, que nunca elegiría el dinero sobre él. Sin embargo, le pregunté si alguna vez planea dejar de pagar a todos para que hagan sus responsabilidades por él. Dijo que si llegaba a la universidad de sus sueños, dejará de pagarle a la gente para que haga su trabajo. No estaba segura. No creía nada de lo que decía. Él quería ir a una escuela realmente prestigiosa, y sé que no es suficiente inteligente como para ser aceptado. Si realmente entra, fracasará miserablemente una vez que tenga que hacer su propio trabajo escolar. Es por eso que le rogué que pague a los consejeros de admisión para que los dos entremos. De esa manera puedo vigilarlo mejor. Todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que den los resultados de nuestras admisiones. Sabremos si tenemos las calificaciones para ingresar, y si no las tenemos, dijo que se aseguraría de que ambos pisemos la universidad este próximo otoño. Apostaría su dinero a eso.